El programa pretende garantizar la estabilidad de la pasta dental para el consumo nacional mediante producciones sostenibles, amigables con el medio ambiente y propósitos concretos. Satisfacer las necesidades de la población obteniendo un producto de calidad con bondades para la salud. Llegar a sustituir no menos del 75% de las materias primas que se importan, incluyendo el material del base. El primer paso ha sido sustituir la sílica hidratada, que se importa a casi 100 dólares el kilogramo, por el carbonato de calcio natural, lo cual disminuye los costos de producción. La viceministra primera, Inés María Schamman, se refirió a los retos inmediatos de este programa, que responde a un modelo integrador. Esto permite entonces que esta pasta dental llegue a toda la población cubana en el futuro y que ustedes puedan seguir produciendo, no solamente para las tiendas en MLC, sino para las tiendas en moneda nacional, la pasta dental, los champús, los acondicionadores, la cosmética, la perfumería. Cómo vender este producto que tenga imagen, que sea funcional y que tenga calidad. Aquí se realizó la convocatoria a la comunidad científica cubana para hacer ciencia a partir de las demandas nacionales y trabajar incluso a escala nanotecnológica. Muchos de los productos que están entrando a Cuba tienen base nanotecnológica y nos cuesta extremadamente caro. Y la idea es sustituir importaciones y tratar de diseñar productos con la misma calidad con que nosotros compramos estos productos importados para que el resultado final tenga un impacto, lo mismo en el mercado nacional que en el mercado internacional. No hay manera de transformar la industria si no es con innovación y con ciencia. El desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevos métodos gerenciales y de nuevos métodos organizativos requiere ciencia y requiere innovación. En la jornada también se presentó el Programa para el Desarrollo de Productos, Tecnología y Mitigación de Impactos Ambientales en este sector y se firmó un convenio de cooperación entre la Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE y el Grupo Empresarial de la Industria Ligera, con la finalidad de potenciar la innovación y el vínculo entre sector productivo y científico. Abriel Bermúdez Bermúdez y Esther Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.